¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a hablar de un tema que preocupa y ocupa a los hinchas de River que tiene que ver con las situaciones de tribuna que se dan en la Copa Libertadores con la fiesta en las tribunas y con algo que vieron los hinchas de River que fue que en el partido contra Colo-Colo, la vuelta de los cuartos de final y también contra Talleres River no pudo utilizar ni bengalas, ni banderas grandes ni nada por el estilo por prohibición de la Comebol porque la Comebol no dejaba entrar esos elementos y ante la chance de que se utilizaran le iba a caer una sanción al club, una sanción económica como pasó en otros momentos pero claro, la indignación se produjo cuando se vio que en la cancha de Atlético Mineiro en el partido Mineiro-Fluminense, en la cancha de Peñarol contra Flamengo y en el otro partido en San Pablo-Botafogo bueno, en las tribunas, tanto en las canchas brasileñas como en la cancha de Peñarol en Uruguay humo por todos lados, el fuego de las bengalas y unos recibimientos tremendos, un verdadero infierno como denominaron esos recibimientos los medios tanto brasileños como uruguayos a ver, declaró el presidente de Peñarol, por ejemplo y dijo que él no tiene ningún problema en pagar la multa porque no es que no va a haber multa, va a haber multa no es que todas las multas son para River, no para estos clubes va a haber multas por estas situaciones y el presidente de Peñarol, que está bien, digo cada uno con la suya hace lo que quiere en este caso con la plata de los socios bueno, los socios quieren que se entre en bengala después pagaremos la sanción alguno podrá decir una actitud populista del presidente de Peñarol pero bueno, está bien priorizó lo que querían los hinchas, los socios paga la multa y la sanción en River ya se pagó demasiada multa con este caso y quieren llegar a un punto, bueno, de no seguir pagando porque después la Comebol te descuenta de los premios el dinero igualmente en River, más allá de la Comebol también está el tema de seguridad de Ciudad de Buenos Aires que es muy celosa y muy estricta con este tema y algunos hinchas de River, yo sé que sí que a veces es demasiado pero también en las otras canchas pasa en las otras canchas de capital pasa a veces es cierto que en Boca igual se las ingenian para meter las cosas de alguna manera y eso lo debería ver mejor la seguridad de Ciudad de Buenos Aires pero bueno, en River se trata de evitar que haya multas ahora, dicho esto que indigna al hincha de River y está bien y es lógico porque el problema es después que no se entren con elementos muy contundentes que puedan perjudicar a los hinchas porque una cosa es la bengala típica, común y corriente y otra cosa son, bueno, bengalas de fuego o bengalas marinas como se entró una vez, recuerden un River Boca una locura después hay otro tema que la Conmebol realmente metió la pata me parece la semana pasada me parece un dislate lo que hizo de prohibir tres banderas tres banderas importantes que los hinchas de River a través de la subcomisión del hincha siempre sacan en los partidos una es la camiseta con la insignia el más grande de la historia con la imagen de esa bandera con la camiseta de Madrid que igualmente los hinchas de River la desplegaron la desplegaron pero que Conmebol no quería por tema comercial con la marca de las tres tiras otro que es el telón de los ídolos porque era muy grande una cosa de locos y el restante el más polémico de todos una bandera en referencia a Malvinas que dice River no olvida que en algunos partidos la han desplegado y que en este partido no quisieron hacerlo no quiso Conmebol no sé si la desplegó en otro partido de Copa eso habría que verlo pero en este partido particularmente lo que hizo Conmebol fue prohibir el ingreso de esa bandera que se muestre esa bandera porque consideraban que la imagen de Malvinas incitaba a violencia política a violencia política Conmebol con lo sensible que es el tema Malvinas en Argentina ¿por qué? porque había un equipo chileno del otro lado que era Colo Colo primero que visitantes no iba a haber segundo que los hinchas de Colo Colo no tienen nada que ver con el tema y tercero lo que hizo Chile bueno se tendrá que hacer cargo lo que hizo en su momento Chile con el gobierno del dictador Augusto Pinochet que le clavó un puñal a la Argentina y que ayudó a las fuerzas británicas pero bueno tema aparte eso lo que me detengo a poner es a decir es que esto no no debió haber sucedido y que se tendría que haber mostrado la bandera sin problema es más con respecto digo a banderas que incitan digo o sea tampoco se puede mostrar la de Madrid porque incita a la cargada con Boca digo y en el estadio de Colo Colo que hubo una bandera en relación al descenso de River eso pasó desapercibido para Conmebol bueno lo cierto es que esto trajo polémica porque al día siguiente de esta situación la canciller Diana Mondino escribió un tweet donde consideró que no estaba bien que se prohíba mostrar una bandera de Malvinas y le apuntó a Claudio Chiquitapia presidente de la AFA que es vicepresidente de Conmebol por hacerse el distraído ante esta situación así que hay que estar atentos porque estas cuestiones por supuesto no son bien vistas en la Argentina y realmente me parece que Conmebol debería rever está bien que en algunas cosas sean estrictos pero acá me parece que ya se pasaron de mambo ante esta situación si les gustó el video denle like y opinen abajo qué piensan de esta situación de las banderas de las bengalas y qué va a pasar en las semifinales que se avecinan entre River y Mineiro y Peñarol y Botafogo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!